Ya expusimos las controvertidas estrategias legales de Indivisible para bloquear judicialmente a Trump, y, como, organizaciones como Free Speech for People impulsan demandas para excluirlo de las boletas electorales. Además, de fuertes presiones para investigar sus finanzas, publicar sus declaraciones fiscales y disolver su organización. Todo orientado a debilitarlo de cara a 2024. Ahora revelaremos el controversial plan que ya diseñan en caso de que Trump finalmente triunfe y vuelva a la Casa Blanca. Pero antes, si no viste el episodio 1, 2 o 3 y quieres saber el origen de Indivisible, cómo se infiltró en el discurso demócrata y su estrategia legal contra Trump, ve al primer comentarios de este video. Ahí encontrarás el link para verlos. Episodio 4 Grupos progresistas como Protect Democracy ya tienen preparado un polémico libro de juego autoritario para sabotear y obstruir un posible nuevo gobierno de Donald Trump si resultara electo en 2024. Este documento propone medidas como oponerse agresivamente a todas sus políticas, apoyar a los republicanos anti-Trump, y limitar los poderes presidenciales para debilitar su mandato. Según el informe de casi 100 páginas, un segundo gobierno de Trump representaría una gran amenaza para la democracia estadounidense, incluso peor que su primer mandato. Es por esto que elaboran una estrategia de resistencia desde el primer día. La Organización Indivisible planean movilizar masivamente a las bases progresistas para presionar a los líderes demócratas a adoptar una postura hostil. Están dispuestos a generar inestabilidad política con tal de impedir que Trump implemente su agenda de gobierno, a pesar de haber ganado legítimamente en las urnas. De acuerdo a la activista conservadora Jessica Bowman, la izquierda teme una presidencia sólida de Trump que le permita avanzar en temas como control migratorio, prosperidad económica y designaciones de jueces conservadores. Más que una batalla ideológica, estos grupos libran una guerra sin cuartel para destruir políticamente a Trump y anular el movimiento que representa, dejando en evidencia que para estos grupos la democracia sólo funciona cuando sus intereses están en el poder. Si el pueblo vota por el bando contrario, están listos para ignorar esa decisión y sabotear ese liderazgo por cualquier medio. Este es el verdadero autoritarismo del que debemos cuidarnos. Dale like y comparte el video si te interesa este tema, y suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo episodio.